Casco negro empecherado, parche de marino y pinta de malandro Somos gente de cuidado y de la seguridad somos encargados Y a que no anden preguntando, nosotros traemos el mando Andamos muy bien equipados con portas y largos para detonarlos La mayoría son blindados, trocaduras con tostones empotados Patrullas en caravana y una TRX que va liderando Aquí somos de trabajo, eso lo tienen comprobado Las finanzas siguen marchando y el negocio siempre controlado Una buena sombra protege y se mantiene bien pendiente de su gente Desde su palapa ordenando, siempre liderando como todo un jefe Al orden también estamos con otros carteles que hay por ahí Hay apoyo de varios mandos pues sabemos muy bien respetar La mafia seguirá vigente y así permanece el cartel sinaloense La gente anda entre los ranchos y así se mantienen bien discretamente Varios números y claves, buenas cabezas para operar Traen la escuela de hace unos años, con el viejo no se han de rajar La pleba va a seguir a tiro para las misiones donde hay que accionar Será fin de este corrido pero esta historia no va a terminar Seguiremos trabajando y no paramos de generar Aquí andaremos operando y hasta donde tope le vamos a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!